Cuba Información Bueno, echamos a andar nuestro programa, estamos en vísperas del 1 de mayo, ya sabemos que es la fiesta de los trabajadores y que en Cuba este acontecimiento pues tiene características muy especiales. Y bueno, también tenemos que hablar que a raíz de todo el cambio de política de los Estados Unidos con respecto a Cuba, pues está viviendo en el país un momento muy especial, algo que el pasado 1 de mayo pues no teníamos, así que estamos en una nueva coyuntura y queremos hablar con nuestros compañeros a raíz de todo esto. Como bien dice Stadeo, hay una coyuntura nueva, especial en Cuba, hay varias novedades, tú estás comentando que la nueva, o esto que llaman el acercamiento, yo no sé si es un acercamiento o es una nueva estrategia o como le queramos llamar o interpretar, pero lo cierto es que es una novedad en este 1 de mayo, es una novedad sobre todo en el sentido de que Cuba se puede decir claramente que ha salido victoriosa de una gran, bueno, de una batalla o de una guerra de más de 50 años contra un enemigo colosal y finalmente ese enemigo ha tenido que rectificar en su estrategia. Sabemos que su objetivo sigue siendo destruir al proceso político cubano, pero indudablemente ha reconocido que el bloqueo ha sido un fracaso, que la guerra económica ha sido un fracaso. Por otro lado, están los 5 compañeros que estuvieron 16 años persos en Estados Unidos, eso es una gran novedad porque es el 1 de mayo que se celebra con los 5, ¿no? Y realmente, además yo diría que va a ser el primer acto de masas con los 5, porque ha habido decenas de pequeños actos en universidades, en escuelas, en centros de trabajo, ahora mismo les acaban de nombrar miembros de honor de la UNEAC, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y bueno, y tantísimas otras organizaciones e instituciones, pero no ha habido una gran fiesta en la Plaza de la Revolución, ni un gran recibimiento popular masivo, como puede ser ahora el 1 de mayo, en el que van a participar los 5. También, como decía el primer secretario de la Central de Trabajadores de Cuba, Cuba va a reflejar también su apoyo, a pesar de este supuesto acercamiento, o al menos diálogo entre Cuba y Estados Unidos, va a reflejar claramente el pueblo cubano la solidaridad con Venezuela y con el proceso bolivariano frente a los ataques de Estados Unidos. Y también hay que recordar que se cumple el 70 aniversario de la Federación Sindical Mundial, en la que se integra el gran sindicato cubano, la CTC, y que también se va a celebrar con numerosas delegaciones de todo el mundo en la Plaza de la Revolución de La Habana. Y bueno, yo sé que Tadeo y Ali han participado en muchos primeros de mayo, Ali con tantos estudiantes de otros países, de África, de Asia, de América Latina, ahí en la Plaza de la Revolución, ¿no? Sí, pero no solo eso, es que en mi estudio, mi tesis, por ejemplo, lo he hecho en relaciones laborales, entonces tengo un contacto, ya he tenido un contacto casi directo con las fábricas de tabaco, las CTC, como se llaman los sindicatos que hay ahí, yo como se llaman he aprendido como funciona el sindicato allá en Cuba, que, como se llama, aquí por ejemplo, los trabajadores no le dan tanto valor, ¿no? al primero de mayo, pero como se llama en Cuba, el primero de mayo es como una gran fiesta de todo el mundo, donde incluso países latinoamericanos donde no tiene ese privilegio, en Colombia, por ejemplo, los sindicatos son perseguidos, y entonces muchos de esos países van el primero de mayo a celebrarlo en Cuba, como no es fácil, ¿no? en sus países. Bueno, y estaba mencionando lo de la fábrica de tabaco, yo cuando puse eso de la parte del salario que había puesto en mi, que tú dijiste que no se entendía bien, era sobre eso. En Cuba está ese problema del salario que preocupa mucho a los dirigentes y a los trabajadores, y entonces está el trabajo garantizado, pero el salario es poquito y siempre van discutiendo sobre ese tema, y yo conozco también el significado que tiene la asamblea en los centros de trabajo sobre eso, y es la parte donde también se encuentran dirigentes y trabajadores para decirse cómo se llama, como si fueran unas verdades que se dicen de cara a cara, ¿no? Y como mi trabajo yo tenía que ir a hacer entrevistas, encuentro a los dirigentes, les hago una entrevista, luego a los trabajadores, entonces cada uno da su parte, pero en la parte de la asamblea que menciona el secretario, es donde trabajadores y dirigentes se sientan juntos, invitan periodistas, y entonces, oye, nuestra fábrica tiene tal problema, pero parece que a los dirigentes no les importa, y entonces, como si todos estuvieran como en pie de igualdad, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha llamado mucho la atención en la asamblea de los trabajadores en Cuba. Como ya había dicho, pues la fiesta de los trabajadores en Cuba, y bueno, es también un día relevante en el mundo, lo que a diferencia de Cuba en otros países, pues muchas veces las actividades por el 1 de mayo terminan siendo reivindicativas, muchas veces terminan siendo manifestaciones, que incluso a veces se llega a la violencia, a veces son reprimidos en algunos países porque no les permiten manifestar sus demandas como trabajadores en muchos sitios. Sin embargo, en el caso cubano, donde existe una imbricación tan fuerte y una relación tan fuerte entre sindicatos, trabajadores y el gobierno, pues, como ya decían mis compañeros, pues se convierte en un verdadero mar de pueblo, desfilando en las plazas de toda Cuba. Yo desfilé en Cuba cuando estudiaba en la Universidad de La Habana, estudié en la capital, en La Habana, y luego ya me tocó como trabajador en mi municipio, en Trinidad de Cuba, desfilar como trabajador. Y tengo sobre todo el recuerdo, bueno, vívido de ambos desfiles, pero claro, en La Habana mucho más multitudinario, con mucha más gente, mucho más complejo todo, ¿no? Movernos allá y tal, pero tal. Pero sí tengo, no sé, quizás por el hecho de ser en mi municipio, tengo el recuerdo como más cercano de desfilar ya como trabajador, porque se vive de otra manera distinta, porque bueno, en La Habana de todas maneras era estudiante, no era un trabajador como tal. Ya en mi pueblo, pues ya desfilé como trabajador y tengo ese recuerdo como algo muy bonito. Y luego que todo el mundo desfilaba, pues se convertía aquello en una gran fiesta, el pueblo seguía de fiesta, porque el desfile empezaba por la mañana temprano y ya sobre las 12 y algo, pues ya prácticamente casi todo el mundo había desfilado. Y ya desde esa hora hasta las 5 de la tarde, pues bueno, pues ya era toda una gran fiesta, de pueblo casi un carnaval, ¿no? Y esto ocurría en todos los municipios del país a lo largo y ancho de toda la geografía nacional. Y desde luego, pues era vivido de una manera muy, bueno, muy bonita. Y como tú decías, bueno, estamos viviendo un momento distinto. Tenemos a los 5 R's en Cuba, tenemos a un pueblo que hoy puede salir a festejar la victoria de la resistencia. Es la victoria de la resistencia de todo un pueblo que ha sido capaz de enfrentar al imperialismo norteamericano y salir vencedor, porque al final ellos han tenido que cambiar su estrategia para destruir la revolución cubana. A través de usar estas políticas a mano dura, que es las que se han estado acostumbrados a usar a lo largo de la historia en tantos países, sobre todo del tercer mundo, pues en el caso cubano no les ha dado resultado y han tenido que decir, bueno, pues cambiamos de estrategia. Vamos a intentar destruir la revolución cubana utilizando otros mecanismos, utilizar este mecanismo que se ha implantado en estos países donde se han puesto en marcha las revoluciones de colores, etcétera, etcétera. Y bueno, quieren ver si en Cuba da resultado. Para eso necesitan una masa, una masa social que les pueda ayudar. Y para conseguir esa masa social necesitan desvincular económicamente del gobierno a un gran número de personas. Y para eso necesitan incentivar la economía. Ya el gobierno cubano tendrá que poner medidas y tendrá que estar muy al tanto de todo esto, porque al final nadie está engañado en Cuba. Al final todo el mundo sabemos a dónde vamos, sabemos el juego que se está jugando. Y todo el mundo es como un ajedrez, pues todo el mundo intentará sacar tajada de estos movimientos políticos, ideológicos que se están llevando a cabo. Pero desde luego para Cuba es algo muy bueno que el juego pase a otro terreno. Ya no al terreno de matar de hambre a un pueblo, que nos parece una cosa terrible. Y que desde luego el gobierno cubano ha sacado reito político de todo esto, porque es muy difícil ante la opinión pública internacional defender una postura como esta. O sea, hablar en nombre de la democracia cuando estás condenando a morir de hambre a un pueblo. Es muy difícil. Y por tanto los Estados Unidos han tenido que dejar esta política. El mundo entero estaba del lado de Cuba, del más débil, del que tenía la razón. O sea, podemos estar muy distantes políticamente. Pero desde luego, para discutir, antes de resolver los problemas políticos, pues tenemos que conseguir que todo el mundo tenga un plato de comida en su mesa. Entonces podemos tener ideas políticas de cómo resolver el mundo, de qué es lo mejor para el pueblo, cuál es la mejor manera de hacer democracia. Pero desde luego, jugando con el alimento del pueblo, con la salud de la gente, esta desde luego no es manera. Y en la nueva coyuntura, pues desde luego estamos felices porque sabemos que por lo menos el pueblo cubano va a vivir mucho mejor. Y que está recibiendo, empieza a recibir los frutos de algo que ha sido muy esperado durante mucho tiempo. Quiero mencionar algunas de las cifras de los representantes de la solidaridad, bueno, sindical, política, que va a recibir Cuba. 1.867 representantes de 192 organizaciones de 68 estados del mundo, de ellos 618 sindicalistas y el resto serán de grupos de solidaridad, de movimientos sociales y políticos favorables a la revolución cubana, que ya, de hecho, ya están estos días en Cuba. El ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, coordina precisamente varias de estas brigadas de solidaridad sindical, solidaria con Cuba. Recordar también que en Venezuela se prepara una gran concentración en Caracas, también en otras ciudades del país, en apoyo al gobierno. Hay que recordar, por ejemplo, que en Venezuela se aprobaba la Ley Orgánica para el Trabajo, dictada en el año 2012, que daba un plazo de tres años para que las compañías se ajustaran a la prohibición de la tercerización. Esto, de lo que se discute muchísimo en tantísimos países del mundo, la tercerización, es decir, que grandes empresas han ido subcontratando y subcontratando a subcontratas, que a su vez subcontratan a otras subcontratas, para finalmente precarizar a la gente en sus condiciones laborales, en sus salarios, etc. Ahora en el Estado español hay una gran movilización, una huelga en Telefónica, a esa gran compañía que en su momento fue del Estado, que luego fue privatizada y desmenuzada, y una huelga, por cierto, silenciada por los medios de comunicación, pero que ya agrupa a varios miles de trabajadores y trabajadoras autónomos, es decir, que son subcontratados y tercerizados por Telefónica. Bueno, esto por ley está ya prohibido en países como Venezuela, y para defender este tipo de cosas y este tipo de leyes, precisamente se va a movilizar la masa de trabajadores y trabajadoras en Venezuela.